Que el Señor lo bendiga en mi alma. Ay, este mensaje lo tengo desde el mes de abril. Pero, según yo siempre me estoy preparando para las células. Pero el Señor le plazó que fue en el sulto de damas. Ay, la palabra de Señor dice que cuando estamos cansados que vengamos donde es, ¿verdad? Y Él no hace descansar, ¿verdad? Amén. Bueno, este, hace dos semanas que estoy trabajando con 15 y 17 niños. Pero el Señor le da la fortaleza. Le doy gracias a Él por eso. Amén. Aleluya. Vamos a la palabra, los invito. Hebreos. Hebreos 4, versículo 16. Amén. Como ahora tengo que decir, amén. Amén. Lo tengo todo escrito aquí porque si no lo escribo, viene el diablo y me lo quita de la lenta. Por eso mejor lo mantengo escrito. Amén. Aleluya. Hebreos 4, versículo 16. Tu palabra se ve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Santo. Amén. Y el tema que le puse fue, ¿a dónde acudir el tiempo de necesidad? Aleluya. Cuando estamos en problemas, tenemos gran necesidad. ¿Cuántos pueden decir a mí a eso? Amén. O a prisión. El Señor nos invita con seguridad al trono de Dios para los oportunos socorros. En Mateo 6, 33 la palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Esto es una soltación, ¿verdad? Para todos los creyentes. Aleluya. Pero lamentablemente, hoy en día, en nuestras vidas, tenemos otras prioridades. Cuando el Señor nos dice primero, buscad primero el reino de Dios y su justicia, nosotros tenemos otras prioridades. Amén. Primeramente, es la tecnología. Vamos a hablar un poquito de la tecnología. De algo que yo no sé mucho, ¿verdad? Pero ahí va. La tecnología es una bendición. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Es una bendición. No estoy diciendo que es algo malo. Amén. Pero también es frustrante. Aleluya. Cuando necesitamos información sobre un problema de salud, ¿a dónde es que vamos? A Google, dijo el hermano. ¿A dónde es que vamos? Al internet, ¿verdad? Es cierto. Tengo diabetes. Ah, déjame ver qué es lo que me dice el internet de la diabetes. Y cuando buscamos, sale un montonado de información que no sabemos ni cuál escoger. Quiero saber de la alta presión. Busco alta presión y ahí me sale un montonado de cosas. Aleluya. No se oye ni un amén. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. También, ¿verdad? Es una bendición cuando tenemos que comunicarnos con una familia o alguna amistad. Enviamos mensajes, mira, de texto. Así, rapidito. Wow. Aleluya. Un correo electrónico o una nota en el Facebook. En Puerto Rico le dicen, al menos en mi pueblo, el Chotabuc. Porque es el que todo lo dice. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. Santo tu eres. También la tecnología, como digo ahorita, a veces puede ser frustrante. Un día yo necesitaba información en el banco. Tenía que contestar unas de preguntas, imagínense. Unas de preguntas. Y después en inglés. Como no las contestaba bien, me bloquearon la cuenta. Fue frustrante, ¿no? Aleluya. Pienso también, cuando se interrumpe, una llamada importante. Porque se abotó la batería. Aleluya. Estamos, ¿verdad? Buscando dónde poner el teléfono para cargarlo otra vez. Aleluya. Yo, este, cuando... Cuando voy a pedir los cheques del gobierno, es una máquina, una grabadora ahí. Tengo que encerrarme en el cuarto. Son varios cheques que tengo que pedir. Me hacen una de preguntas. Que cuando vengo a terminar, estoy, pero que me pasa un día. Llamé, pido los cheques. Este, me hacen una llamada de mismo. Me suena el phone radio. Aleluya. Entonces, cuando me sonó esa otra llamada, pues no pude seguir este con mis cheques. Ahí se interrumpió todo. Imagínense, hermano. Pude otra vez que volver otra vez a empezar a pedir los cheques otra vez. Díganme si eso no es frustrante. Aleluya. Pero todo esto hace que nos delictemos en buscar a Dios en oración. Ahí no se necesita ni pregunta de seguridad, ni batería que se agote. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a leer en el 1 de Juan 5.14. Vamos a ver qué dice. 1 de Juan 5.14. ¡Aleluya! Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Está fácil eso, ¿verdad? Cuando oramos al Señor, debemos de someternos y pedirle que haga su voluntad en nuestras vidas. Una vez que se conoce su voluntad acerca de cualquier asunto, se puede pedir con confianza y fe. ¡Aleluya! Salmo 121.4. Lápez dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá. El Señor siempre está disponible en nuestros momentos de necesidad. ¡Aleluya! Mi alma te ha dado, te glorifica. Cuando yo comencé en la célula, ¿verdad? Yo comencé en la célula del hermano Jorge. Una cosa que siempre me enseñó a mí. Él me decía, en la noche te lees el Salmo 4. Ese es el Salmo de la noche. Y en la mañana, te lees el Salmo 5. Ese es el Salmo de la mañana. ¡Aleluya! Antes de nuestras casas, al levantarnos, lo primero que agarrábamos era la Biblia. ¡Aleluya! ¡Ya no! ¡Oh, oh! Ahora es la tableta. No se dice nada ahí, ¿verdad? ¡Aleluya! La tableta o el teléfono. ¡Aleluya! Y hay quienes van al baño y se llevan la tableta o el teléfono. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hoy en día, los niños que yo tengo en el DQA, todos llevan tabletas. Tabletas y teléfonos. No estoy diciendo que es malo, ¿verdad? Ni los estoy criticando, ¿verdad? Pero yo me quedo sorprendida porque yo digo, cuando yo tenía 10 años... ¡Oh! Ha llovido mucho, ¿verdad? No, no ha llovido tanto. Cuando yo tenía 10 años, por lo que yo jugaba era con muñecas de papel. De esas que se cortaban así y se les ponía el trajecito. Y yo decía, a verte que vamos a la tienda. Y le quería poner un traje bonito. Eso era lo que yo hacía. Pero ahora no. Por casualidad yo me encontré uno, una vez, y lo llevé al DQA. ¿Le hicieron caso? No. No quisieron jugar con ella. Hasta se me ríen en la cara. Imagínense. Tengo a mi nieto que tiene, este, dos años. Cuando cumplió año yo le compré una tableta de juguete. Pero, ¿ustedes creen que la quieren? No. Él sabe cuál es la de verdad. Él sabe. No la quiere. Y yo le dije, bueno, pues que tu mamá te compre una. Yo le dije. Mi hija Emily, ella cuando habla con la persona, ella le dice, yo quería teléfono, pero mi mamá nunca me lo compró. Ella decía, que yo le decía, cuando tú te vas a dar ajes, tú te vas a comprar tu teléfono. Y a los 16 años se fue a trabajar en McDonald's, que lo que duró fue un día, porque no pudo seguir friendo papá. Y yo le dije, ¿a qué te pasó? No, pues no puedo seguir trabajando porque me quemé. ¿Verdad? Pero buscó trabajo en un supermercado y ya se pudo comprar su teléfono. Pero escuchen esto, hermano. Los hijos, hay que estar pendiente a ellos. No es que esté diciendo nada malo de los hijos. Se lo digo, una mujer con tres mujeres, no fue tan fácil. Entonces, cuando yo vivía aquí en las 60, la casa tenía cuartos arriba y cuartos abajo. Yo me quedé en el cuarto de abajo y las dejé a ella arriba. ¿Por qué lo hice? Porque le digo a mi esposo, en lo que estamos nosotros durmiendo ahí arriba, ellas se salen por la puerta que les quedaba al frente. Podía suceder eso. Pero, ¿qué pasa? Un día me dio con ir al cuarto a ver cómo lo recogían, porque ellas decían que nadie los miraba. Por eso no los recogían. Pero yo fui a ver, cuando miro debajo de la cama, ¿sabe qué tenía? Un teléfono. Como todas las casas traen la línea de teléfono, ellas se compraron su teléfono y lo pusieron. ¿Han oído? Ay, jóvenes, sorry. Aleluya, mi alma te alaba y te glorifica. Bueno, también, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con los niños con la tableta. Supe de una niña que le compraron una tableta, tiene internet la tableta, entonces, a veces nosotros como los padres nos creemos que porque están mirando los cartoons, los muñequitos, o están mirando otras cosas, nosotros pensamos que eso es bueno. No. Esa niña estaba mirando, según ella, una película de Barbie. Entonces, Barbie, ahí salía Ken. Cuando se dieron a dar de cuenta, estaba mirando eso, pero no era nada bueno. No era nada bueno. Bueno, entonces, la niña tenía el muñeco Ken en su casa. Y cuando se acostaba, lo mismo que ella vio el internet, eso mismo ella lo hizo en su casa con la Barbie y con Ken. Aleluya. Entonces, la mamá me dice, ¿quieres los muñecos Ken para toda Ikea? ¡No! Yo le dije, no, yo no los quiero. Yo tengo muñecas Barbie y compré dos Ken. Lo hice para que las niñas jueguen con la Barbie y los niños jueguen con los muñecos Ken. Pero, ¿qué pasa? Ahí se unen, cogen la muñeca y agarran a Ken y ya usted sabe lo que hacen. Los ponen a besarse. Cuando yo vi eso, yo dije, ni Barbie ni Ken. Lo saqué. Porque imagínense, entonces, ¿qué van a decir los padres? ¡Oh! Eso lo aprendieron en el daycare y a lo mejor lo aprenden en su casa. Porque todos se le echan la culpa al daycare. Me llega un niño y me habla malo. Entonces, viene la mamá y me dice, oye, el niño está hablando malo. Yo le digo, pues será de tu casa. Yo le dije, porque aquí en el daycare no hablamos malo. Aleluya. Eso no estaba incluido, pero el Señor me lo trajo. Aleluya. Antes también, cuando damos un viaje de par de horas, cinco horas, aleluya. Le pedíamos al Señor que nos llevara con bien y que encontráramos el lugar. Aleluya. Ya no. ¡Oh, oh! Ya lo primero que hacemos es coger el GPS. Ese es el que nos lleva con bien y de seguro al lugar. Aleluya. ¿Qué pasa cuando ponemos el GPS y nos desviamos? ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿Qué empieza a hacer el GPS? ¡Ay, tú saliste de mí! Bueno, hasta te gritan también. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. Ahí es cuando viene la frustración. Una vez nosotros fuimos a Puerto Rico, ¿verdad? Y yo quería ir a un restaurante, el Platano Loco. Entonces, pues, cogimos el GPS y íbamos llegando muy tranquilamente. Pero, ¿qué pasa? Cuando llegamos a esa montaña, después de ir así bajando, se le fue la señal al GPS. Mi esposo dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? No se ve allí ni un arma. No podíamos en alguna casa porque si íbamos a un amor pensábamos que le íbamos a hacer algo. O yo podía pensar que ellos no podían hacer algo a nosotros, ¿verdad? Entonces le decimos, pues, bueno, hay que clamarle a Dios. Pues aparece un muchacho. Ese fue el GPS humano. Entonces, ven a Puerto Rico y le dan las direcciones a uno. Mira, vete aquí el colmado, que se llama Luis. Sigue directo, después te vas a encontrar con una gasolinera, doblas a la derecha y después sigue directo, ahí está el restaurante. Esas son las direcciones que nos dan en Puerto Rico. Pues si no, no sabían para cuándo bañan, si no les trabaja el GPS. Ya saben, espérense en eso. Aleluya. Y díganme si eso no es frustración. Díganme si ahí no es cuando nos vamos a acercar al Señor para que nos ayude. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. Santo. También con la tarjeta de... Estamos en la tecnología. Con la tarjeta de digital, ¿verdad? Yo nunca tenía la tarjeta de digital. Siempre me gustaba ir al banco y sacar el dinero. Mis hijas me decían, ma, a mí, déjate de estar haciendo eso. Sáquete una de digital y yo, pues, está bien. Fui y la saqué. ¿Pues qué pasa? Hace poco fui al Andes. Cuando voy a pagar, la de digital que no la tengo. Ay, hermano. Ustedes no saben cómo yo le clamé a Dios allí. Qué vergüenza. Yo le pedí al Señor, Señor, sigue estas personas. Bueno, yo le dije a la cajera. Ay, no encuentro mi tarjeta. Entonces ella le hizo algo allí a la caja y yo me fui más adelante. Y empiezo a contar el dinero y a contar. Entonces eran 101, yo tenía 110. Yo dije, ay, santo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Otro día vuelvo al Andes y estoy en la línea. Cuando voy a pagar, dije, la tarjeta. No, estaba en el carro. Pero ahí me dio tiempo buscar. Le doy gracias al Señor por eso. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. Grande tú eres, Señor. También llegué a ir a la Walmart a comprar unas cosas. Entonces gasté un poquito más de 100, como 150. Cuando voy con la de Vizcar no me trabajaba. Y la señora me decía, dice, decline, decline. Y yo decía, pero ¿por qué? Si yo tengo dinero. Entonces él me decía, pues no sé. Usted no sabe la vergüenza que uno pasa cuando pasa eso, ¿verdad? Porque está el diatras mirando. Sí, está el diatras mirando. Y yo digo, ay, Padre Santo, otra vez por lo mismo. Entonces, al otro día fui al banco y les dije, ustedes no saben la vergüenza que yo pasé con esta tarjeta. Entonces me dijeron, ¿qué te pasó? Y les digo, no, pues fui a comprar en la Walmart y no me la asistaron. Y ella me dice, ¿cuánto gastaste? 150. Ah, pues fue por eso. Por 150. Y yo le dije, pero por 150 me la van a poner decline. Y ella dice, sí, porque cuando la persona compra más de cierta cantidad, ya ponen decline. Entonces ella me dijo, tú lo que tenías que hacer era rapidito ahí mismo coger la tarjeta y llamar. Yo le dije, oh, sí. Y la gente mirándome, ¿verdad? Yo le dije, eso no está bien. Cuando cumplí el año, mi familia me llevó a Medieval Time. Cogí mi tarjeta de Bitcoin y gasté, sin mentirle, hermano, 900 dólares con mi familia. ¿Cómo no me iban a aceptar en la Walmart? 150. Una de Bitcoin. Santo. Ahí dice que, ay, ustedes no saben cómo yo le clamaba al Señor. Ustedes no saben cómo yo me acerco al Señor cuando pasan todas esas cosas. Aleluya, mi alma te alán y te glorifica. Santo tú eres. Todas estas cosas que nos suceden en nuestras vidas hacen que nos acerquemos a Dios. Aleluya. Como dice en Hebreos 4.16. Uno de los mayores privilegios que tenemos los cristianos es la de tener un contacto muy estrecho con el Dios Todopoderoso. Como sus hijos, hoy podemos acercarnos al trono, al trono de Dios y ser escuchados por Él. Él nos pide, nos permite dirigirnos a Él mediante la oración, establecemos comunicación con Dios. Aleluya. También, verdad, hay muchas personas, verdad, que tienen unos pensamientos erróneos. Aleluya. De cómo no debemos presentar a Jesús creyendo que se debe de hacer en un estado de santidad. ¿A ustedes nunca les ha pasado que ustedes han invitado a alguien y lo primero que te dicen es, yo, ir a esa iglesia con tanto pecado que yo tengo? A mí me ha pasado, yo he invitado a gente a la iglesia y eso es lo primero que me dicen. Antes, cuando estaba en la popular, los invitaban y me decían, si yo entro a esa iglesia, lo primero que se va a caer es la cruz de tanto pecado que tengo. Santo. Es todo lo contrario. Nos debemos acercar a Él para poder llegar a ese estado de santidad. No importando los contaminados que estemos. Y es precisamente lo que nos dicen en Hebreos 4, 16. Aleluya. También hay personas, esto me lo puse el Señor esta mañana, también hay personas que no cogen la cena del Señor porque que no se lo merecen. Aleluya. O por X razón. Aleluya. Para eso estamos aquí. Para acercarnos al Señor. ¿Viene la cena del Señor? Tenemos algo, ¿a dónde es que tenemos que venir? Aquí al frente. Aleluya. Porque en Hebreos 4, 16 lo dice. Aleluya. Cuando tenemos muchas cargas en nuestras vidas, queremos estar en un rincón en nuestras casas. No queremos hablar con nadie. Cuidado. Síntomas de depresión. Aleluya. Cuando viene esa depresión, hermano, ¿a dónde, dónde, dónde tiene que ir? A Hebreos 4, 16. Esto está hablando de una mujer con experiencia. Yo pasé por una depresión. Si yo no me reguindo del Señor, yo no estuviera aquí. Yo no estuviera aquí. Porque lo primero que hace el diablo es llenarte la mente. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. ¿A quién acudir en tiempo de necesidad? Hebreos 4, 16 lo declara. ¿Sabes? Cuatro puntos. Ya estoy terminando. Hay cuatro puntos. Cristo conoce a todas nuestras necesidades. A veces nosotros sabemos precisamente por qué oramos. A veces. En otras no estamos muy seguros. Aleluya. La lectura de la Biblia nos revela nuestros pensamientos inquietantes, actitudes secretas y congojas personales. Así como la perspectiva de Dios al respeto. Hebreos 4, 12 afirma que la palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y ahúgue el espíritu. Las conyunturas y los tuétanos y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Pues todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, hermanos. Aleluya. Ay, santo. Y conoce todos nuestros caminos. Eso lo dicen en Sama 139, 2, 1, 4. A más de eso, Él sabe todo lo que necesitamos. Mateo 6, 8. Y tenemos confianza que contestará nuestras peticiones mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3, 20. Segundo punto es, Cristo es nuestro sumo sacerdote ante el trono de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, Él fue quien abrió el camino para que el ser humano pudiera tener relación personal con Dios y en la actualidad. Él sigue siendo nuestro sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y el hombre para quienes han recibido a Cristo como su salvador. Por todo eso, quienes rechazan a Cristo no tienen el privilegio de acercarse al Padre con sus necesidades, mucho menos con toda confianza en que serán escuchados. Por supuesto que ellos podrán experimentar lo que parece contestación de sus oraciones, pero Dios no promete contestar las peticiones de aquellos que rehusen a aceptar su oferta de salvación. Santo, aleluya. Punto número 3, Cristo se compadece de nuestras necesidades. Nuestro Señor conoció todo lo que implica ser humano y experimentó lo que es la tentación. No solo estando en oración en el desierto, sino durante toda su vida terrenal. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hechos hebreos 4, 15. Y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. También fue sometido a dolores, repudios, soledad, burla, desprecio y a llevar sobre sí mismo todo el peso del pecado. Por consiguiente, no importa cuál sea nuestro dolor, sufrimiento, aflicción o tentación, Él sabe exactamente lo que sentimos en todas nuestras experiencias adversas. Aleluya. Punto número 4, Cristo sacia nuestras necesidades con gracia y misericordia. Podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios con toda confianza, solo si hemos aceptado sus dones de gracia y misericordia. Hay una gran diferencia entre gracia y misericordia. Aleluya. En la misericordia, el Señor no nos da lo que merecemos. En otras palabras, Él impide que recibamos el castigo que merecemos por nuestros pecados. Además, por medio de la gracia, Él nos da lo que no podemos ganarnos, por nuestros méritos, la vida eterna y la oportunidad de tener relación íntima con Él. El simple hecho de poder acercarnos a Dios con toda confianza no implica que tengamos permiso de ser irreverentes, sino que debemos hacerlo con humildad y sumisión y podemos demostrarlo al arrodillarnos delante de Él. Si nuestra condición física nos lo permite. Eso quiere decir que no nos oirá si no lo hacemos, ¿verdad? Porque donde quiera uno puede orar. Aleluya. Lo mismo que en el carro, donde quiera que uno esté, uno puede orar. Porque el Señor siempre va a escuchar a uno. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. Grande tú eres, Señor. Me perdí ya. Aleluya. Eso quiere decir que no nos oirá si no lo hacemos. No. Pero arrodillarnos delante de Él es señal de humildad, de que reconocemos su santidad, su justicia y perfección. Así como la omnipotencia de nuestro Dios Todopoderoso, que puede cambiar cualquier circunstancia que confrontemos. Si no estamos dispuestos a doblar nuestras rodillas en su presencia, debemos preguntarnos cuál es la razón. Con ese fin debemos censurarnos de que la soberbia no se interponga y nos impida ejecutar este acto de humillación y sumisión. Si la gracia y misericordia del Señor, nadie puede vivir como Él le agrada. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. Tú eres grande y poderoso Dios. Y la conclusión de esto, ¿verdad?, se dice, Dios concede la plenitud de su bendición solo a quienes estén dispuestos a depender de Él, en todos los aspectos de la vida. La invitación para todo creyente es clara y precisa. Y nos invita a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia, pero oportuno socorro. Él estará presto a ayudarnos en cualquier momento que los necesitemos, hermana. Aleluya. Él termina por esto, ¿verdad?, cualquier necesidad que uno tenga, lo primero que uno tiene que hacer, ¿verdad?, pues es buscar de Dios, porque ese es el único que nos puede resolver los problemas. Eso de la tecnología, no. No. Sí es una bendición, pero eso no nos va a resolver los problemas. Aleluya. Que el Señor los bendiga. Amén. 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 Amén.